Muchos podrían creer que la decisión del rey Juan Carlos de salir del Palacio de la Zarzuela por la puerta de atrás es algo inédito, pero no es así, ya que lamentablemente la monarquía de España ha tenido que lidiar a lo largo de los dos últimos siglos con todo tipo de escándalos que obligaron a sus miembros a escapar. Los antecesores del emérito protagonizaron situaciones complejas que, incluso, pudieron haber acabado con la dinastía, sin embargo, la escalada no llegó a ser tan radical pero sí lo suficiente para que un rey y dos reinas pidieran exilio. María Cristina de Borbón huyó a Francia y posteriormente a Italia. La lista inicia con la salida de la esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón, quien fue conocida como la regente del reinado de España desde 1833 hasta 1840, y que en ese último año tuvo que ceder ante las presiones de los militares para renunciar a sus títulos reales. La reina Isabel II de España sufrió un levantamiento militar. En 1868, se efectuó la Revolución de Septiembre, que obligó a la reina Isabel II de España a buscar refugio en el gobierno de Napoleón III de la nación francesa y vivió el resto de sus días ahí. Un alzamiento militar que amenazó su vida fue suficiente para huir del país. Por su parte, Alfonso III, abuelo del esposo de la reina Sofía, llegó a asumir el trono cuando tenía 16 años y tuvo que solicitar exilio cuando perdió las elecciones municipales de 1931, en la que el país decidió la llegada de la Segunda República de España. El abuelo del rey Juan Carlos perdió unas elecciones. Los movimientos pro-monarquía se vieron superados en el escrutinio y por ello salió de la nación ibérica a Italia, donde pasó sus últimos días, situación que el rey Juan Carlos tiene que pensar muy bien ya que aún no ha anunciado donde se refugiará. Probablemente, el país que elija será en donde disfrutará de los años que le quedan de vida aunque no de forma tranquila, ya que aún tiene que dar explicaciones por sus actos. Sin embargo, llama la atención que este hecho tenga lugar cada cierto tiempo, y que se salte una generación, por lo que todo parece indicar que hay que seguir cumpliéndose esta suerte de teoría, la próxima en abandonar su cargo real será la princesa Leonor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.